Hola, ¿qué tal? Como es de esperarse, en un país desahuciado como México, la corrupción siempre está presente. Todos los medios están llenos de spots que intentan convencernos de votar por esos partidos políticos. Y mientras esos millones de pesos se gastan en campañas, también se convierten en grandes distractores de la realidad. Y para no ser uno más, te cuento que David Korenfeld, director de la Comisión de Agua, usa el helicóptero de esa insignia institución para viajar con su familia. Pero es que está mal de su rodilla, no seamos injustos. Lo bueno es que para no ser criticado, Korenfeld pidió una disculpa y además soltó un chequesote de su bolsa. Claro, para pagar dicho viaje al doctor, esto es ética. Pero como el dinero lo pagamos nosotros, el pueblo, se convierte en cinismo. Enrique Peña Nieto ha insistido constantemente en que su gobierno será un gobierno totalmente austero. Por ello no tenemos por qué espantarnos al ver al subsecretario de Desarrollo Social, Javier Neme, quien por cierto está encargado de combatir la pobreza, pasearse por ahí con un relojito corriente marca Hubolt, modelo King Power, de 220 mil dólares, lo que equivale a algo así como 3 millones 330 mil 514 pesos. Digo, eso es lo que gana cualquier jornalero en un día y medio en México. Qué feo que seamos tan criticones. Juan Méndez, el relator de la ONU, quien en su informe dejó muy claro que la práctica de la tortura en México se da en todos los niveles, todos los días, acusó a Peña Nieto por emprender una campaña en su contra. Qué injusto, tan tierno presidente. Por todo esto, los medios hoy juegan un papel fundamental e importante, pero la ética no es virtud de todos. Ciro Gómez Leiva se ha convertido en el defensor absoluto de Cuauhtémoc Gutiérrez, a quien por cierto se le ha premiado con tres diputaciones plurinominales para sus allegados. Sí, el gordito expresidente del PRI en el Distrito Federal, el que traficaba prostitutas para sus camaradas. Este pseudo periodista insiste en que no existen pruebas contundentes. Entonces, felicidades Ciro, eres un gran ejemplo. En Guerrero, la cosa sigue igual. Diez ejecutados, entre ellos un jefe policiaco en Acapulco. Y como usted y yo no comprendemos del todo lo que sucede, gracias a las televisoras abiertas que, bueno, en realidad no dicen nada, le diré que la realidad de este estado radica posiblemente en un pueblito llamado Carrizalillo, en donde existe una mina de oro, plata, zinc y cobre. Sí, la empresa canadiense Gold Corp. Así, si usted creía que esta relación minera-narcogobierno que abundaba mucho como en Chiapas en los 70, se había extinto, pues no. Eso explicaría tantas narcofosas, ¿no cree? Mientras todo esto sucede, el expresidente dictador Felipe Calderón Hinojosa rueda su bicicleta para recorrer 30 kilómetros, claro, por la zona diamante de Acapulco y se exhibe con el candidato a la gubernatura de Guerrero, Jorge Camacho. Sí, aquel reportero que salía en las mañanas con un payaso y eso. Ese es el problema de nuestro México, que cada día tenemos gobernantes tan malos, que los malos parecen buenos, que tristemente la pobreza es el negocio más exitoso que tienen los políticos en sus manos, por lo que en vez de combatirla, la hacen más grande. De lo contrario, ¿a quién le regalarían gorras, tarjetitas que llegan a casa, promesas? Por eso te repito, no votar, no votar, o anular, o anular, también es tu derecho. Pero ¿sabe qué? A mí no me crea nada. Investíguelo. Total, en México somos bebés con corbata. Nos vemos la próxima cápsula.